Lo que digo hoy es que el gobierno lo que tenía que hacer era hacer... En la gente obrera lo que tenía que hacer era tirarse todos a la calle y mandar a ese hijo de la gran puta al cementerio. Pues pa' la calle y le allanamos el camino por cabrón, políticos, corrupción, no me fío, no se abre la veda de MCs en guerra. Dolores de cospedal a la hoguera, por favor, quema la pólvora afuera, barreras de la clase obrera, activaciones, polio fiscal y corrupción. Ni a veces ni el mundo ni la razón, ni Messi, Rajoy, ni Chacón, ni Caps, ni Botella, buena una de ron. Ni Pepe, ni Upey, de convergencia, ni unión, familia real, abdicación. Puebla está en on, o su cabrón, de agenda los tuyos pasa del patrón, su patrón tiene pautas para estos guerreros como consecuencia. Diles que no, si tienes cojones, estas palabras no bregan traidores, cuando la calle somos acreedores, te dicen no rías, no hables, no llores. Les invito a un paseo por la cruda realidad, somos ciegos gobernados por total mediocridad. Rojo tiene el pen de Bárcenas junto al porno infantil, yo le pagaría a Froilán porque apuntará a Urdangarín. Rackia, fuego, la caña está caliente, España da más asco que esas putas a indigentes. Somos el mensaje de Uwe de Vendetta, solo el pueblo salva al pueblo y habla, el pueblo se levanta y grita. ¡Grita! 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 Me falta tiempo en decir lo que siento, la historia de hoy sobre seres ineptos, mediocridad, finalidad de un pueblo que esconde sus miedos. Políticos, vayan pasando, pondré el nombre en la losa de tantos, la urbe pide la Uwe, Vendetta, el pueblo lo asume. Presionen los medios, desinformación, buscando respuestas a Dios, a Garzón. Mi padre corrió delante de grises para poder decir que soy libre, sus hijos gobiernan esta nación. No temanotismo, soy religión, es necesaria una revolución, la guillotina no causa impresión. Gobierno de necios no sabe enestar, la ley de hielo hace falta enestar. Banqueros bajar, el pueblo os espera, la calle, el infierno, que debes pisar. Tener humildad, debéis pagar, la justicia se ríe, no tiene piedad. Nadie nos puede salvar, todos a la calle como en Gabonán. Solo sabemos de fiesta y alcohol, drogas varias y liposucción. Pedéis libertad, luchad por ella, o sois marionetas de nuestra edadción. La cuerda en el cuello que al pueblo oprime, el político riñe, gobierno en acción, y nadie te da solución. Todos a la calle, que el pueblo es tanón. Rabia, fuego, la calle está caliente, España da más asco que esas putas a indigentes. Somos el mensaje de V de Vendetta. Solo el pueblo salva al pueblo y habla. El pueblo se levanta y grita. 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 Grita.